Era un regimiento y una cosa que valiente lo seguía Locamente enamorada del sangriento Concurar entre la trompa era de grita Una mujer que el sangriento no traba Porque andaste ser valiente era bonita Ya está en mismo coro de la respetada Y se oía, me decía Aquel que tanto la quería Y se alegría, me hiciera ser mi gloria Y se alegría, me hiciera ser mi gloria Nos venimos a membrando Que andaste ser valiente era bonita Una mujer que el sangriento no traba Y se alegría, me hiciera ser mi gloria Y se alegría, me hiciera ser mi gloria Y se alegría, me hiciera ser mi gloria Y acaso yo me alegro, y mi cuerpo no guarde este mundo. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. Y acaso yo me alegro, que por ti no vayas a llorar. ¡Aplausos! 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai!